Los Ministerios del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Ambiente continúan propiciando espacios para debatir los efectos del cambio climático en el Sistema Eléctrico Nacional. En esta oportunidad, te invitan al Foro Energía Eléctrica y Clima, una mirada ecosocialista Región Los Andes. Asiste, este miércoles 23 de julio, a partir de las 9 de la mañana en el Auditorium de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes en la ciudad de Mérida.